Wow, ¿vieron ese cartel? No lo puedo creer. Hay una leyenda ahí que dice algo de los políticos como que ocupa el... Bueno, después les muestro, no van a poder creer lo que es ese cartel, lo que dice el cartel. Ahora voy a dar la vuelta porque no puedo bajar por acá, voy a dar la vuelta, voy a pagar tiempo, no importa. Vale la pena y después lo van a ver, no se lo pueden creer. Increíble. Salgo de la casa de mi hermano. Por si no saben, mi hermano falleció el sábado pasado, o sea, van unos ocho días. Es bueno o no es bueno canalizar a través de un video, si realmente eso canaliza, hace bien o no. Y bueno, todo depende de cada uno, ¿no? Pero creo que en mi caso, sí, además de hacerlo con familiares, amigos, es un agregado más que ayuda. Así que se lo recomiendo a cualquiera. Bueno, pues ya vamos. Con Aspen, para que tenemos el aspen. Bueno, con esta música que no la conozco, vamos a hacer todo el recorrido. Haciendo unos trámites de la casa de mi hermano. Quiero salir sin estar pensando en los políticos. ¿Por qué tengo que tener enfrente de mi casa esta cartel? ¿Por qué? Bueno, estos carteles, solamente ilegales, el intendente no puede hacer anunción de su nombre. En carteles de obras públicas. El trabajo que es hacer todo esto, pegar toda esta cartelería en pilar, es impresionante. Es un vagón de gente que tiene que hacer camino de una vivienda. Han puesto el cartel, supongo que con permiso de los dueños. Propiedad privada, no pasar y tenemos a un político en la puerta de entrada de su casa. Venimos del Verti y ahora entramos a la Panamericana, hacia Pilar. Y acá hay uno de Achabal, allá lo tiene enfrente. Gigante el cartel, imagínense el ego de poner su cara en semejante cartel. No es el único, hay uno ahí, nuevo hospital Terqui, otro vamos por Mas, Achabal, y después uno de Kicillof con Mas, no doy abasto. Sin duda ese Pilar es el ganador, récord absoluto de impunidad, de publicidad política. Ahora, porque hacen cosas, hacen cosas, roban, pero hacen cosas. Qué frase bordo. Bueno, venimos más, ahora vamos a entrar en la zona de mayor concentración de carteles. Fíjense lo que es esto, tres carteles ahí juntos, mirá lo que es esto, de terror. Ahí con Maradona ahí, presente por supuesto. Es un gran jefe de pérdida de tiempo, ¿no? Están perdidos el tiempo así, es un momento tan difícil. Yo canalizo de esta forma, ¿sí? Y la seguridad. Y la libertad es el respeto irrestricto al proyecto del próximo. Achabal arrasó en las elecciones de las FARCAS. ¿De qué forma? De una forma despeada, ¿sí? Lo que tenemos para el colectivo, con las fichas ilegales, que no están permitidos. Y un cartel que supuestamente es legal, pero tiene un costo altísimo para los contribuyentes. Uno de los pocos carteles de otro partido, junto por el cambio, está roto. Mirá, el bosco, el viento, aquí, lo que... In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep, I'm in searching for something, taken out of my soul. Sí, encontramos una de otro partido. De acá, el cartel este que, si salió la lola, esta también está roto. Ok, como fue la única que encontré, para esto. Achabal, por todos lados, ¿sí? Achabal está por todos lados. Pero los otros partidos no tienen. Y miren, no figuran un cartel ilegal. Está solamente con dos carteles libricamente legales. No es nada más que un cartel. Me habéis visto, pero no están. Hay un cartel de milen. Vamos a ver qué es esto. Now, vamos a ver qué es esto. Le cuento mi historia. Yo soy Tandil, soy un liberal nato, ¿no? Veo esto y me llama la atención. Acá, vi también. que es un cartel, la base, te cuento, me llama la atención la cantidad de carteles que hay de Achaval, que es el intendente actual, yo salgo de mi casa y veo un cartel de Achaval pegado ahí, un papel. Por supuesto, entrando a Pilar, lleno de cartelitos, así, bien pegados, todo, todo Pilar, adornado por la cara, el nombre de Achaval, todo, todo Pilar. Bueno, muy lindo acá la plaza, he de tirar, acá no hay un solo cartel, bien normal, la villa quedó muy linda, fue restaurada y la plaza estaba muy linda también. Hablar con el intendente, ¿hay una posibilidad de hablar con el intendente Achaval? Sí, de tratamiento de Achaval. Ok, sí, lo que más me preocupa es el hecho de entrar carteles de Achaval políticos en todos lados. Esto es algo de mi casa, veo un afiche pegado en un poste, por ejemplo. Digo, eso la verdad a mí no me parece bien, que yo tenga que estar viendo obligatoriamente en la vía pública un cartel político. Bueno, le voy a preguntar, gracias, muy amable, adiós. Uno pregunta, obviamente es todo un sketch, estoy haciendo que voy a hablar con el intendente, ya no voy a hablar con el intendente, pero bueno, simplemente una chanza, no sé cómo llamarla. Es San Martín, le hacen un homenaje a San Martín acá al tirar, acá hay unas placas, y por supuesto alguna va a tener el nombre de algún intendente, no podría saltar. El mejor estilo del Ungui tiene el nombre de intendente una placa, y además no. Bastante bien marcadas acá las calles, sendas geotonales, estos bloques que no sé si es lo que son, pero bueno, para que no se metan estaciones. Bastante ordenado, nada que ver con el municipio también, donde las calles que rodean el municipio no tienen ninguna señal. No aprende, ¿no? De otro lado. Ahora, volviendo a Alberti, en vez de ir por la peruanicana, voy a ir por la ruta 8 y debo pasar. Diferente, nueve, y se ve cómo está por todos lados esa charla, por todos lados. De todos los carteles que hay en todo Pilar, encuentro dos acá que están a mano para sacarlos, me da el gusto. Es el gesto que significa que un individuo puede enfrentar a los políticos cuando abuso. Si están abusando, yo con total derecho puedo sacarlos. ¡Dura, eh! Bueno, con Ungui nos despedimos. Después de ver a un señor llevando una carreta. Había dos. Símbolos de una decadencia de un país que era rico, con recursos y rico. Ahora es con recursos pero pobre. Entonces hay algo ahí, un problema mental. De cómo se hacen las acciones. Bien, bueno. De acá a Tandil, Chile Escalas. Capaz que algo seguiremos haciendo. Mirá acá está la agencia mirada de... Allá va el intervizo. En el año pasado a Tandil, Chile Escalas. Escalas. Y el Estado está ahí en un cartelito. Sí. Si, para mí me encanta la calle. Pero hay tanto para hacer. Y encima, si no sé, me he intervido de que hacen obras. Y cuánto falta, ¿no? Cuánto falta, ¿no? No, mira ese cartel, no lo puedo creer, hay una leyenda ahí que dice algo de los políticos que les estupan y bueno, después les muestro, no van a poder creer lo que es el cartel, ahora voy a dar la vuelta porque no puedo bajar por atrás, voy a dar la vuelta, voy a acabar tiempo, no importa, vale la pena y después lo van a ganar, no se puede creer. Increíble. Ahora estoy retomando y les voy a mostrar lo que di, lo van a poder creer. Friends will be friends, come back to the end. Bueno, en este cartel dice, alquilo este espacio para que ningún político lo use para estar en el quinto, firma, arroba, it's maudo, y abajo el guarde dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y creo que está de los dos lados. Si alguien pagó una fortuna para poner eso, yo estoy haciendo una campaña hace años y esta persona se gastó un montón de plata, hay que averiguar quién es. ¿No te revienta trabajar dos horas al día para mantener a alguien que no trabaja? El grupo de jóvenes con más cualidades personales y sociales es el grupo de jóvenes que quiere desarrollar, salir adelante, que tiene ideas, que quiere hacer una aplicación, que quiere mejorar la sociedad en su ambiente, quiere producir. ¿Quién tiene la tiranía de ponerle trabas a este grupo social? Así que tengo que felicitar a esta persona, o corporación, grupo, lo que sea, que hizo semejante movida de pagar el semejante cartel con esta idea. Que no pongan más carteles de políticos en la vía pública, de ningún tipo. Yo vengo ahora del Pilar, y ya vieron todo lo que significaba, no tengo micrófono, lamentablemente no vine preparado para hacer un video profesional, con cuestiones ya saben. Pero bueno, vale la pena decirlo sea como sea, y estoy tremendamente orgulloso y motivado para seguir con esto, y vamos a hacer cada vez más, y vamos a impedir que los políticos estén en todos lados. Basta de políticos de la vía pública, basta. Y se ha tocado bien. Gracias por ver el video.